El próximo fin de semana de carrera, en Silverstone, Inglaterra, la Fórmula 1 tendrá un nuevo formato de carrera. Así es, el fin de semana, como lo conocíamos, no será igual. Todos sabemos cómo funciona el fin de semana de carrera normal. Viernes teníamos prácticas libres donde los equipos rodaban una hora en cada sesión. Estaba la práctica 1 y la práctica 2. El sábado comenzaba lo interesante. Teníamos una práctica libre número 3 para que los equipos hagan sus últimos ajustes. Y más tarde teníamos la clasificación. En este canal tenemos un video explicando la detalle, pero daré un resumen. La clasificación que consistía en tres partes, la Q1, la Q2 y la Q3, donde los pilotos trataban de hacer su mejor tiempo. El que hacía el mejor tiempo saldría en primer lugar en la carrera del domingo en la pole position, mientras que los demás serían acomodados según sus tiempos. El domingo llegaba el gran día de carrera, una carrera con vueltas definidas y una parada pizza obligatoria. Pero la Fórmula 1 siempre está evolucionando. Tanto sus monoplazas como los circuitos y ahora también el formato que nos quieren brindar a nosotros como espectadores. Ahora probarán un formato de carrera de sprint antes de la carrera oficial. Esto para agregar mayor emoción y también que los pilotos disfruten más. Aquí te lo explico. El viernes se tendrá la primera sesión de entrenamientos libres, con duración de una hora. Por la mañana, con dos juegos de neumáticos. Hasta ahí normal. Pero luego en la tarde del mismo viernes, ahora se hará el formato de clasificación, así como antes era el sábado. Los equipos tendrán los 15 minutos en la Q1 probando sus mejores tiempos, se eliminan los últimos 5. Luego seguiría la Q2 donde se eliminarán los siguientes peores 5. Luego la Q3 para ver cómo saldrán los mejores 10. Esta clasificación será para ver cómo saldrán en la carrera de sprint del sábado. Pero el cambio más radical es que solo se les dará a los equipos 5 juegos de neumáticos blandos para la sesión, ya no otros compuestos. El sábado comenzaría con otros entrenamientos libres de 60 minutos por la mañana, con juego de neumáticos libre. Esto para elegir sus configuraciones y sus últimos ajustes. Luego comenzaría ahora sí la carrera de sprint. La carrera pequeña es una carrera de aproximadamente media hora, pues será definida a correr 100 kilómetros. Esto está pensado para hacer una carrera con gran competencia, pues será un tercio lo normal y los pilotos no tienen que hacer paradas a los pits obligatoriamente. Los pilotos al ser una carrera muy corta podrán llevar su monoplaza a los límites sin tener que gestionar o cuidar neumáticos y componentes. En esta carrera sí se repartirán puntos, pero solo a los primeros 3. El primer lugar se llevará 3 puntos, el segundo lugar se llevará 2 y el tercer lugar se llevará 1 puntito. Pero no habrá ceremonia de podio como lo es siempre, esta seguirá siendo exclusiva para la carrera del domingo. Tradiciones son tradiciones. Las posiciones finales de esta carrera de sprint establecerán el orden de parrilla de salida para ahora sí la gran carrera y el gran premio oficial al día siguiente. El domingo ya sería la carrera normal, como la conocemos, como un domingo común y corriente de los puntos que se reparten del primer lugar al décimo, de 25 puntos a 1. Si la gente toma bien recibido este nuevo formato, seguramente lo veremos más seguido en las temporadas de Fórmula 1. Por lo pronto se ha dicho que este formato se aplicará en 3 carreras esta temporada, pero aún así habrá que analizar si en un futuro esto es para mejorar. Porque este formato, según Ross Brown, director técnico de la Fórmula 1, dijo que este formato no podría servir en todas. El ejemplo claro sería Mónaco. Fórmula 1 Entonces yo pienso que va a estar muy bien, me gustaría darle una oportunidad y a ver qué pasa. Déjamelo todo en los comentarios lo que piensas y nos vemos hasta el próximo video.